Ningún cambio en la educación pública puede realizarse sin la participación de las maestras y los maestros, quienes como docentes saben mejor que nadie lo que requieren para trabajar y lo que necesitan sus alumnas y alumnos. Si eres agremiado del CENTE, activo o jubilado de educación primaria, participa en la convocatoria de la SEP en el Registro de los Aspirantes para la innovación de la nueva familia de libros de texto gratuitos de tercero a sexto grado. Ingresa para conocer las bases a dgme.cep.gov.mx, diagonal convocatorias, diagonal gato, diagonal home. Revisa los requisitos y regístrate. El plazo B es el 15 de agosto a las 12 de la noche. Este ejercicio representa una oportunidad histórica, pues es la primera vez que los libros serán elaborados en su totalidad por maestros y maestras que conocen las distintas realidades y el contexto del alumnado, las aulas y sus escuelas. ¡Tu experiencia es importante! En la innovación en los libros de texto gratuitos, tu voz es la voz del magisterio. Tu saber se necesita. CENTE. Por la educación al servicio del pueblo.